Y aquí mi buenenme, hola, comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six, ¿qué tal? Oye, estamos con un live, en plan muy 2012, esto hace siglos que no hago un vídeo Eh, hablando directamente mientras juego, la verdad es que hace mucho, porque siempre son o recopilaciones de Twitch O recopilaciones de, bueno, una partida de Twitch extraída directamente Y hace mucho que no hago gameplay como tal Y bueno, quiero... Uy, estamos en Nuevo Villa, por supuesto, en Nuevo Villa entrevista No, mira, lleva el mute... ¡Qué guapo, eh! Bueno, mazo, el mute este, está guapísimo A ver, las skins de mi equipo Mira, se ha puesto un gorro que no es Bueno, yo lo reforzaré aquí, estamos jugando... Asegurar la zona, eh, casual Momo, mira tú, a ver cómo se juega esto Y nada, voy a jugar class, no sé, me apetece a jugar pasivo, no quiero matar, quiero fastidiar a la peña Y lo que quiero es enseñaros es una cosita Que luego veremos en ataque, que vais a flipar en colorines, ¿ok? Vamos allá, de momento reforzamos por aquí Al Rook Algo me dice que estoy jugando contra gente un poco troller, pero bueno Bueno, con gente un poco troller Hacemos respawn, bueno, nada, nada Hacemos respawn, nada, vamos a hacer respawn, no voy a hacer respawn, no Mira que me gusta hacer respawn, pero no, no, vamos a reforzar aquí mismo Vamos a poner por ahí los reforcitos Al tuntón un poquito, ¿no? Por aquí vamos a poner otro, tengo los alambres todavía, alambres El mejor gadget que hay yo creo actualmente dentro del videojuego Por esto se me ve un poco oscuro Pero bueno, me perdonaréis Me perdonaréis que se me vea así Madre mía, a Frost esta le falta un pelo para palmar, eh Vamos a decir que cojan los chalequitos Y vamos a ponernos la luz, la luz potente, ¿no? De ahí está, esa luz potente Que lo que hace es que tenga más precisión ¿Eso era un drone? No, no sé qué ha sido eso Pero me van a matar Madre mía, que funciona ¿Puedes abrir aquí? ¿Puedes abrir aquí? No, no puedo ¿Qué? Cabera Ay, casi le pego la cabeza Se intentó Hola, Fuce, ¿cómo te va? Ven, acuchillando No me quiero acuchillar Me falta eso por reforzar Va a ser complicado jugar aquí con... ¿Dónde han muerto, compañero? Es que va a estar muy difícil jugar aquí con... Con escudo Porque es que es un punto... Como que... Es complicado Es un punto complicado ¡Mompo! ¡My goodness! ¡Qué vuelta le he pegado! Me ha salvado, para que luego digan Me ha salvado el chaleco de Rook, eh ¿Qué ha sido eso? Me ha salvado el chaleco de Rook Pues si no llego a tener el chaleco de Rook Ahí está el Fuce Hubiese muerto, vamos Pero del tirón, eh Ya os lo digo Voy a meterme en el armario No, nada, juego Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Madre mía, cómo se salta que es la primera del día ¡Ah! ¡It's the class, what the fuck! No me sé La verdad es que estoy haciendo un poco del capullo Madre mía, tú Lo que le he fallado al de fuera ¡Ostras! Bueno, es la primera del día Además que ayer no jugué O sea, que es la primera de hace Más de 24 horas Y es que se nota, eh Se nota en este juego un montón Venga, vamos a ver si solo hace la cabera Con 10 de vida O no, ni eso Dos de vida tenía Murió La verdad Juego, encima asegurar la zona Que es que jugar este punto Asegurar la zona es suicidio Pueden entrar por tres ventanas Por cuatro Y me apuras con la del baño Un poco yolo Madre mía, llevada la F2000 Considenciador, eh En plan ninja ¡Juego otra vez class! Es que ha sido gracioso, eh No lo sé O jugamos algo un poquito más agresivo No sé qué jugar No me apetece Vamos a jugar Oryx Voy a intentar jugar un personaje Que no sea Que no sea típico Un Goyo Podríamos jugar también Un Mousy Vamos a jugar al Mousy Que no lo suelo jugar casi nunca Venga, Mousy es bien Sí, pues estoy pensando Tachanka Podríamos jugar también En plan es casual Es para pasarlo bien Es para entretenerse O sea que Para eso está la casual, ¿no? Para ser casual Para disfrutar Hay gente que se toma la casual Como si fuese una mejora Para rank Me voy a mejorar en casual Y es como Tío, para eso me interesa En un rank Casual está para hacer el tonto Así que Let's go Para eso, para jugar Pues personajes Que no suelas usar ¿No? Para practicar un poco con ellos Y hacer un poco el gambita Vamos a ver Oye, ¿qué le pasa a esta cabaira Que no carga? Ahí Ya, bien Cabaira SSD SSD Let's go Let's go A ver, vamos a poner Anda, llévala a 1 Llévala a 1,5 Ojo, no he probado Mousy Desde la actualización Hoy va A ver que ponga el mute Yo quiero Eso es lo que yo quiero Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Vale Vamos a coger este drone Ya que lo hemos hackeado Nos lo vamos a poner Vamos a intentar usar drones Van de una forma un poco más Inteligente Vamos a ponerlo aquí Se va a ver bastante Lo sé Por cierto, este spot Este agujerito de bala Es una pasada Es súper bueno Vale, anotaroslo Porque funciona súper bien Vamos a reforzar aquí Que no ha reforzado nadie Ah, bueno Es que eso va a sobrar Si es que nos sobran refuerzos Vamos a reforzar como si fuese bombas Y ya está Venga, aguantamos por aquí Y ahora vamos a jugar luego con la knock Con la super knock Vale, están ahí rompiendo ¿Está ahí adentro? Uh Cuidado, cuidado Está esto un poco Delicado, ¿eh? Mama, el flip No sé si era terma y todo No sé qué era Era español Se lo voy a decir Me voy a hacer Spam Ay, que me petan el anto Vale Dice, madre mía La que me he llevado Vale, vamos a seguir Por aquí Vamos a intentar coger el dramecillo Quedan dos, nada más ¿Dónde están? Vale, hay una ahí fuera Saludos, mamá Hay una ahí fuera, ¿no? Pero oigo Uy, es que estoy yendo pasos Eh, a ver ¿Está ahí fuera? Sí está ahí fuera, ¿no? Está tirando el holograma Sí, joder, sí está ahí fuera Pero es que, bueno, venga Vamos a jugárnosla Puede estar con el holograma Venga, va No No, tío Con el Loki Está offside in the main door Vamos, sal Sal, mute, va Va, sal Ya del final Ay, me he puesto ahí He dudado mucho Es que sabía que estaba fuera el otro Pero he dudado demasiado Ay, son uno menos Vamos allá Eh, vale Vamos a coger a la Nock Para enseñaros Lo que os digo, ¿vale? El, el, el nuevo truco Que hay con ella Que es un truco Que yo creo que quitarán De aquí a dentro de poco Porque Porque, mamá mía Le ponemos a este camos Es que me de camos de mierda Tengo Eh, me da yo Que se venga Sí, está bien Vamos así con ella Es un personaje que casi ni uso Y os voy a enseñar, ¿vale? La idea de este truco Es que Nock Tiene la misma mirilla Que el Glass A nivel de aumentos ¿Vale? No a nivel de ver en amarillo No jodas Si no estaría súper roto Lo único que Tienes que jugar tumbado ¿Vale? Pero está bien Porque para coger algún pick O alguna cosita Pues puede ser os útil Simplemente es una curiosidad No creo que sea un Un buffo ni nada por el estilo Pero es muy gracioso Es muy gracioso Porque es un bug Que, bueno No afecta en gran medida El estilo del juego Y es curioso La verdad es que Podrían poner la Nock La mirilla Que vamos a ver a continuación ¿Vale? Vamos a dronearnos Las bombas Perdón Es que no juego casual O sea, yo creo que solo juego casual Para eso Para hacer algún vídeo Para enseñarles alguna cosita Así rápido Porque son partidas rápidas No me voy a por mí Voy a avisar Qué majete Venga, vamos para allá La verdad es que Generalmente Todos los subs que me encuentro Por aquí Son siempre súper majos También veo por ahí Otros youtubers Que se encuentran Y les insultan Y no sé qué Yo con todos los que me encuentro Son súper majetes conmigo Así que Tengo suerte Bueno, tengo suerte Imagino que eso Será laburárselo Venga, vamos para allá Ahí me luce ¿Ese quién es? Es de lesión, ¿no? Es que tío Lleva a todo el mundo sincero Vale, fijaros Esta es la mirilla normal ¿Vale? Pues fijaros Si me tumbo Vamos a ver Si me tumbo Y activo la habilidad Mira Super zoom ¿Vale? Fijaros El zoom que mete Si pongo la habilidad Vamos a intentar matar Con ese zoom puesto A ver si Si es posible A ver si es posible ¿Dónde están las cámaras? Nunca me acuerdo ¿Dónde están las cámaras? Ahí está Vale Yo creo Vamos a hacer una cosa Vaya, sí Nos ha muerto compañero Vamos a romper la cámara Vamos a romper la cámara Eso es Que claro Si queremos hacer Yo quiero matar con el super zoom Es mi sueño Mi sueño es matar con el super zoom Entonces vamos a tumbarnos aquí Vamos a poner la habilidad Y vamos a ir aquí Con nuestro super Joder Es que mirad que zoom Es que mirad que zoom Es una pasada Vamos a la mazo Y si recargamos Sigue Lo que no sé Si se acaba la habilidad Se va ¿Vale? Entonces tenemos que solo Usar esa nueva habilidad De knock Meter zoom No hay jader Creo Así que vamos a cargarnos Eso de ahí Tranquilamente Vamos a meter zoom Que me van a reportar Me quiere reportar el Giri Me meto en plan YOLO Es que está abriendo mucho Vale, está detrás Es que me van a matar Ah Habilidad La super AKO La super AKO Qué guapo está La super AKO La super AKO Me descojono con No, ok Vamos a volver a piquear Ha habido el suerte otra vez Pues me he hecho ¿A qué me he hecho? A la mira No sé qué era He matado a alguien A través de una pared He matado a la melusa Y he matado al pulse Not bad No lo apruebo Me parto Sí, la verdad es que A ver, no deja de ser un exploit No lo apruebo Vamos para allá Vamos, Paiko Jugada a 50 frames Ha dicho Jugada peor que en consola En plan de frames Bueno, en consola A cada 60 al máximo Pero bueno Rainbow Six es muy estable En frames En consola No vamos a negarlo Vale, lo que no sé Si perdemos No sé si volvemos a atacar O defendemos Pues es que en casual No tengo ni idea De cómo va Están ahí, ¿no? Voy a ver eso Vale, el baby Aquí va a estar complicado O sea, como no entre Podemos entrar Mira, vamos a cambiar el respawn Para usar un poco la habilidad Es que tiene mucho zoom Lo que pasa es que Claro, a ver dónde la Vamos a intentar Vamos a intentar entrar Por observatorio ¿Vale? Por aquí He de decir A ver si deja el drone Pero claro, es caso ¿Quién va a dejar un drone? Yo creo Por observatorio Nos vamos a tumbar Por ahí Y vamos a intentar entrar Por esa zona A ver qué tal ¿Vale? Es Es el plan Vale, vamos a Del tiro Sin dronear Con el super zoom Con el super zoom Oigo a alguien Oigo a alguien Y estoy sospechando Creo que viene por ahí Sí, venía por ahí Venga No le va el sonido Ya, es que hay un bug Muy fuerte Vamos a ir con la super ACOG Ay, no le he visto Casi Bueno, no he estado mal Me lleva a los dos roamers O sea que Vamos a ver qué hace el equipo Quiero ver yo aquí Como mira a través de un agujero De una ventana Que se puede reventar Les decimos Que hay uno en baño Para intentar ganar Y así subir el battle pass Que encima me va a tocar Un alpha pack Pero lo vamos a abrir ¿Vale? Además este vídeo Lo voy a estar subiendo el lunes Y el alpha pack Que me toque ahora En el battle pass Lo vamos a abrir En directo Así que está el loro Lo abriremos Una cosa A ver Os imagináis que ahora me insulta Está diciendo que mi comunidad mola No, igual ni me conoce El tema del sonido influye mucho Me pregunta Me está preguntando por los cascos En Rainbow Six Es que es muy importante Tener Claro, claro Ahora que pillas otros cascos Bueno pues ni tan mal ¿No? Mira Igual hasta nos tocan dos alpha packs Sí, mira Dos alpha packs Uno por aquí Vamos a abrir esta noche en directo Y Uy, casi Bueno, pues Hoy Lo que sube esta barra Nos dará un hierro negro Os lo doy consejo Así que nada Espero que os haya molado mucho el vídeo Que os haya molado el fallito que tiene Nos vemos En el próximo vídeo chicos Chao, chao Chau 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 ¡Gracias!